De acuerdo con la personería de Medellín, los sectores donde más se observa población indígena en situación de mendicidad son El Poblado, Guayabal y Laureles. Actualmente tenemos una cifra mayor al número 100 de personas pertenecientes a la población indígena en Beracati, en Berachamí, que se están dedicando a la mendicidad. Especialmente tenemos mujeres y niños que se encuentran en estos sectores mencionados. Los sectores han sido identificados con una alta actividad comercial y turística, lo que propicia su asentamiento. Sin embargo, se adelantan acciones de acompañamiento, como el retorno gestionado hace algunos días en conjunto con la Alcaldía de Medellín, de 47 familias. Estamos trabajando con la Alcaldía de Medellín, estamos trabajando con la UARIT, estamos trabajando con la Gerencia Étnica, el ICBF, haciendo un trabajo mancomunado para que estas personas tengan unas garantías mínimas de sus derechos. En conjunto con la Administración se adelanta ayuda con albergues, alimentación, entre otros. Por ahora, se adelanta el trabajo para el retorno de otras familias indígenas al Departamento de Risaralda.